El Espíritu Santo 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 saber cómo enfrentar las pruebas con una herramienta muy muy poderosa muy muy poderosa y es algo bien olvidado en el mundo y es algo que la mayoría de la gente no 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 enfoca en eso y es lo que vamos a hablar pero para entrar para poder entrar a este tema quiero mostrarles algo que parece como una contradicción algo que parece como contradicción algo que parece como algo que no se entiende en la tora una pregunta muy muy interesante a ver quién puede contestar al final se las voy a contestar una pregunta muy fuerte parece algo de injusticia escuchen bien todos conocemos lo que pasó en egipto donde el pueblo de israel los israelitas eran esclavos y tenían que trabajar muy duro hasta la muerte de hecho la gente moría ahí cada día miles de muertos por el duro trabajo por no tener condiciones normales humanas por el abuso de los egipcios muchas cosas muy 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 feas que pasaban ahí y finalmente cuando llegó el clamor del pueblo elegido el creador entonces empezó la redención el creador decide a enviar a moisés el líder el primer líder espiritual del pueblo de israel le dice que tiene que ir al faraón mismo el faraón pensaba y hacía pensar a los demás por lo menos quería que piensen que era un dios que era dios no sólo un rey no el trataba de mostrarse como dios pero el creador le dijo a moisés que tiene que ir y con su hermano aaron se presentaron frente al faraón y dijeron que el creador del universo dios todo poderoso decidió y da la orden al faraón que deje al pueblo de israel salir de egipto ir por el desierto tienen un objetivo tienen una meta que les dejen ir hay que liberar a todos los israelitas y el faraón un buen chiste para él que están hablando pero quieren que yo los libere a mis esclavos no hay problema los voy a liberar de el poco de tiempo libre que todavía quizás tienen y les hice el trabajo más duro y más duro bueno no hay problema faraón el creador decide terminar con este asunto y enviar 10 plagas todos conocen la historia la plaga de sangre la plaga de las ranas las 10 plagas famosas y bueno y al final la última plaga donde fueron golpeados los primogénitos de egipto murieron el faraón gritando histérico les dice salgan de aquí ya váyanse ya no quedó nada el pueblo de israel sale al desierto para recibir la torah y luego para llegar a la tierra prometida la tierra de israel bueno todos conocemos esto la pequeña introducción quiero enfocar en una de las plagas mostrarles algo muy muy interesante y luego en la última plaga y presentarles una pregunta de verdad excepcional vamos a ver quién va a poder pensar una respuesta y la respuesta de hecho es el tema y el secreto que queremos revelar hoy revelar hoy ok vamos a empezar estamos en el libro de éxodo ¿quién quiere ver? sí capítulo 8 libro Shemot éxodo capítulo 8 y la segunda plaga ¿cuál fue? la segunda plaga Tzfardea ranas ¿sí? vamos a leer vamos a leer lo que está escrito después de la plaga de la sangre que todos los ríos todo el agua de Egipto se transformó se volvió sangre el faraón dijo no todavía no es un truco mis sacerdotes pueden hacer igual es un hechizo no hay problema la plaga de las ranas ok no hay problema no quiere enviar al pueblo está bien y capítulo 8 de hecho ya empieza en el final de capítulo 7 vamos a ver primero capítulo 7 éxodo 7 versículo 26 dijo el eterno a Moisés ven al faraón y le dirás así ha dicho el eterno envía a mi pueblo para que me sirva porque si tú te niegas a enviar y aquí yo plagaré en todo tu territorio con ranas y bueno que hay algunas ranas que hay vamos a ver que hay que va a pasar dice el creador reproducirá el río ranas subirán y entrarán a tu casa en la recámara donde te acuestas sobre tu lecho en la casa de tus siervos en tu pueblo en tus hornos y en tus artesas van a ver ranas por todos lados donde vas a mirar vas a ver un kermit vas a ver ahí un verde amigo sonriéndote donde vayas vas a abrir la puerta de casa o las ranas un cajón para sacar algo ranas te ponen la chaqueta ¡uh! aquí hay una rana es algo que te puede volver loco ahora la rana no es que se queda tranquila hace un ruido no sé cómo se hace todo el día ¡uh! es como un terremoto eso es lo que le promete el creador por medio de Moisés al faraón muy bien vas a tener esas ranas por todos lados y en ti dentro de ti hasta sintieron ranas en su interior en tu pueblo y en tus siervos subirán las ranas así les promete el creador a los egipcios bueno ¿y? ¿faraón? ranas no no hay problema dijo el eterno a Moisés escuchen bien di a Aarón extiende tu mano con tu báculo sobre los canales sobre los ríos y sobre los estanques y subirán las ranas sobre la tierra de Egipto vamos empieza la fiesta extendió a Aarón su mano sobre las aguas de Egipto y subió la rana y cubrió la tierra de Egipto muy bien empezó la segunda plaga algo un poco extraño dijimos que van a llegar muchas ranas porque el versículo dice y subió la rana tenía que decir y subieron las ranas pero dice en singular la rana los sabias nos dicen en el Midrash que fue una sola rana una sola rana subió del río una rana enorme una rana enorme gorda verde de pronto apareció una rana una Godzilla así enorme una sola rana tal como dice el versículo pero es una plaga de ranas escuchen lo que pasó los egipcios vieron eso tomaron palos tomaron piedras todo lo que podían encontrar y empezaron a pegarle a golpear a esa rana cada golpe produjo más y más ranas que saltaron saltaban del cuerpo de esa rana enorme así nos dice el Midrash así empezó la plaga los miles quizás millones de ranas fueron de hecho el producto de lo que hicieron los egipcios cuando vieron esa rana en vez de aceptar una rana enorme paseando por la ciudad empezaron a golpear y cada vez salían de ella más y más ranas hasta que llenó a todo Egipto entonces entre paréntesis hay aquí un mensaje muy grande dice el Rabinachman que cuando le llega a una persona todo tipo de tribulaciones sufrimientos todo tipo de incomodidades problemas si lucha contra ellas si se enoja si trata de golpear el problema golpear esa situación es decir actuar con la fuerza física entonces la única cosa que produce es más sufrimientos cuando te llega una situación un aprieto y tratas de luchar no luchar para superar luchar contra un vecino que te causa problemas empiezas a luchar contra él y hacerle problemas o cualquier aspecto usted puede tomar muchos ejemplos cuando haces eso estás de hecho tratando de golpear esa rana enorme lo único que produce son más ranas más sufrimientos así dice el rabino el que no sabe aceptar lo que le llega con amor y lucha contra ello entonces simplemente se produce más sufrimientos que cuál es la lógica que está detrás de esto los sufrimientos los sufrimientos llegan a cada uno de nosotros para despertarnos para ayudarnos regresar a nuestro nuestra senda nuestro sendero de la vida que nos tiene que llevar a cumplir con nuestra misión personal es una llamada de atención una llamada para despertarnos si te llega algo así y en vez de despertarte a entender que hay algo que debes cambiar hay algo que tienes que mejorar hay algo que no estás haciendo bien si no te despiertas a eso los sufrimientos se hacen más fuertes y llegan más ¿por qué? porque no te despiertas con algo pequeño te llega algo mayor es para tu bien una persona que tiene conocimiento de emuná el conocimiento de la fe auténtica que entiende que todo está bajo control del creador y todo para nuestro bien si no entiende esto la persona entonces no hace peor lucha más y se enoja más y grita y se enoja y hasta tiene quejas contra el creador y contra todo el mundo y simplemente se hace con sus propias manos se hace la vida más y más complicada los sufrimientos las tribulaciones llegan simplemente para despertarnos a meditar a reflexionar y ver si hay algo que tenemos que mejorar hacer un examen de conciencia y ver si hay algo que no estamos haciendo bien es un regalo es un regalo tal cuando en tu cuerpo sientes un dolor dices no, no, no no puedes ignorarlo tu cuerpo te está diciendo hay un mensaje tienes un dolor en una mano en la pierna no sé porque hay algo que está mal en el sistema hay que chequear hay que ver que está causando ese dolor entonces si no una persona le duele el brazo se golpea el brazo ¿qué? ¿por qué me dueles? ¡pum! ¿qué te va a pasar? te va a doler más así es esto lo vemos de aquí llegó esa rana enorme en vez de aceptar hacer teshuva arrepentirse ir al faraón y decirle ya mira lo que está pasando no empezaron a golpear la rana y llegó llegaron muchas ranas más esto está entre paréntesis bueno de cualquier manera y subió la rana y cubrió la tierra de Egipto y luego los hechiceros de Egipto dijeron ¿qué problema hay? crear ranas hicieron ahí un truco salió una rana entonces todos dijeron no, no no es nada no es un mensaje divino y nada bueno así fue al final el faraón ya no podía soportar más esa plaga podía volver loco a una persona les dije el ruido la suciedad en cualquier lugar en cualquier lado entonces el faraón dijo bueno, bueno ya y llamó a Moisés Moisés dijo que saquen las ranas del pueblo y está dispuesto llegar a términos a ver qué se puede hacer de cualquier manera Moisés rezó y terminó acabó esa plaga dejó mucha suciedad todo apestaba bueno pero el punto que quiero mostrarles aquí y luego en la última plaga para formar esta gran pregunta nos dicen los sabios que veamos unos versículos antes unos versículos antes el creador que dice que donde se van a encontrar las ranas dijimos subirán y entrarán en tu casa en la recámara donde te acuestas sobre tu lecho la casa de tus siervos tus pueblos y en tus hornos tus hornos ¿hornos? sí en esos hornos en aquel entonces se cocinaba se preparaba pan todo el tiempo los hornos era para preparar comida por supuesto las ranas se metieron hasta dentro de hornos ardientes con fuego calientes nos dicen los sabios que de hecho las ranas entregaron sus vidas para cumplir con el decreto del creador ningún animal del mundo le vas a decir entra por favor en este horno caliente y te vas a decir oh sí no incluso si va a tratar de meter un animal una rana en un hornos va a luchar va a hacer todo lo posible para que no la metas ahí las ranas estas cumplieron con el decreto divino y entregaron su vida dicen los sabios auto entrega con dedicación fueron y se metieron ahí adentro para hacer la plaga el milagro de la plaga más fuerte porque el creador así decretó es algo sobrenatural es contra la naturaleza de ese animal y dicen los sabios que por eso las ranas recibieron su recompensa por supuesto por supuesto el creador le da recompensa a cada criatura hasta los animales por cumplir con su función reciben su recompensa muy bien esta es una cosa recuerden las ranas vamos a saltear un poco a la última plaga y vamos a ver otro animal que hizo algo contra su naturaleza pero recibió algo vamos a ver vamos a ver escuchen bien al final de todo cuando ya llegó llegó la última plaga la muerte de los primogénitos todos los primogénitos de Egipto menos uno ¿quién fue el primogénito que no murió? el faraón mismo él también tenía que morir en la plaga él era un primogénito pero todas las plagas esas eran para quebrar ese corazón de piedra y que él vea el castigo que recibió por luchar contra el creador entonces él no murió para quedarse vivo y ver la destrucción que se trajo a sí mismo a su pueblo a su tierra entonces él era el único primogénito que no murió pero al final después que llegó esa plaga el faraón empezó a gritar y dice de hecho hecha al pueblo de Israel de su territorio vamos a ver vamos a ver los versículos estamos todavía en el libro de Shemot Éxodo ahora en el capítulo 11 y dice así versículo 4 dijo Moisés así ha dicho el eterno como a la medianoche yo saldré yo saldré dentro de Egipto y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto desde el primogénito del faraón sí y hasta el primogénito de la sierva todos todos y habrá un grito muy grande en toda la tierra de Egipto así va a ser y el pueblo de Israel va a estar protegido la muerte no va a acercarse a nadie del pueblo de Israel pero no solo eso escuchen lo que va a pasar y a todos los hijos de Israel no moverá un perro su lengua ni le pasará algo tanto a un hombre como a una bestia a fin de que sepan que se separará el eterno entre Egipto y entre Israel uno de los milagros dentro del gran milagro de la última plaga es cuando hay cuando pasa cosa pasa algo hay un movimiento entonces los perros su naturaleza es ladrar escuchan un ruido escuchan un movimiento algo sospechoso empiezan a ladrar ladran ladran también cuando hay muertes muy interesante fallecidos escuchan a los perros siempre ladrando Moisés le promete al faraón le dice otro milagro va a ocurrir que los perros en la zona del pueblo de Israel donde va a pasar un judío donde un israelita va a ir el perro lo va a mirar no va a mover su lengua no le va a ladrar no va a hacer ningún sonido en contra de un israelita dentro de los egipcios lo que va a pasar ahí pero hasta los perros van a obedecer el decreto del creador y eso va a demostrar dice Moisés que va a demostrar eso si a fin de que sepan que separará el eterno entre Egipto y entre Israel que vean la diferencia entre los elegidos y entre los malvados que tratan de luchar contra el creador mismo si luchas contra los hijos del creador contra su pueblo elegido estás luchando contra el creador ¿con quién estás luchando? alguien que le golpea a un niño ¿a quién golpeó? a su padre el padre va a decir que bien no se va a enojar como si le golpeas al padre lo mismo igual aquí muy bien perros la naturaleza de un perro que es ladrar especialmente cuando hay acción pasan cosas una persona va caminando es lo natural el perro empieza a ladrar muy bien pero en esta plaga ningún perro ni movió su lengua ni empezó el proceso de ladrar nada se quedaron tranquilos cumplieron con el decreto y eso fue contra su naturaleza también fue un esfuerzo para ellos fue un esfuerzo para ellos pero algo muy interesante nos dicen los sabios que saben los perros como dijimos de las ranas también los perros recibían una recompensa por cumplir con el decreto del creador pero nos dicen los sabios que la recompensa de los perros es una recompensa eterna no solo por ese mismo momento y en ese mismo momento como las ranas recibieron una recompensa por lo que hicieron una vez pero los perros van a tener una recompensa eterna hasta el fin de los días que recompensa es esa hay ciertas cosas por ejemplo hay dos cosas algunas cosas que los perros reciben recompensa hasta hoy está en la la ley judía que reciben algo especial por ejemplo cuando un judío quiere comer carne carne kosher una carne de una vaca por ejemplo por supuesto hay que llevar al animal hay que matarlo prepararlo para cocinar y hay una forma de hacer eso el proceso de matar al animal hay varias leyes de cómo hacerlo la forma que se hace en el judaísmo según la Torah y la alajá es una forma que no le causa dolor al animal es algo muy rápido segundos para que no sufra porque hay un precepto que no se puede hacer sufrir a los animales en vano un animal que quiere atacarte quiere morderte una serpiente pues protegerte incluso si le va a causar dolor pero así no más causar dolor al animal está prohibido está prohibido es una mitzvah que se llama za'ar ba'ale ha'im está prohibido causar dolor o lastimar a un animal en vanos por un hobby o por cualquier locura por supuesto está prohibido entonces hoy suena algo muy normal pero hasta la era moderna cualquiera quería juzgar con un animal como un bicho lo maltrataba como quería es algo que el judaísmo ya miles de años el creador nos ordenó bueno entonces bueno el animal lo mataron como se debe de pronto se descubre que había una falla no lo hicieron como se debe y el animal no es kosher porque si no se hace ese proceso de la matanza del animal como se debe según todas las leyes ese animal se llama taref taref significa que no es kosher no es kasher no se puede comerlo es como comer un animal prohibido no se puede comerlo no hay lo que hacer con esa carne no hay una vaca entera y no hay lo que hacer con ella pero la puedes cocinar sí pero no está prohibido comer y está prohibido no puedes hacer nada con eso nos dice la Torah nos dice la alajá la recompensa de los perros dar esa carne solo a los perros darle a un perro porque esa es su recompensa eterna dar esa carne a los perros no a ningún otro animal porque él se lo merece cumplió con el decreto del creador hace miles de años en Egipto y su recompensa es eterna cada vez que hay una carne que es taref hay que dárselo a los perros es una alajá una ley hay otro precepto más que también los perros son recompensados no vamos a entrar en esto ahora pero los perros se ganaron la lotería porque esa recompensa también es algo espiritual y los eleva según la cabalá ellos son elevados más que cualquier otro animal por lo que habían hecho y mi gran pregunta para todos ustedes y con eso vamos a recibir el gran mensaje que quiero presentarles ¿qué diferencia hay entre las ranas y entre los perros? la pregunta de hecho es más fuerte aparentemente lo que hicieron las ranas fue algo más mucho más poderoso valioso de lo que hicieron los perros ¿qué hicieron las ranas? entregaron sus propias vidas se metieron en los hornos se metieron en los hornos ardientes con fuego ¿sabían que iban a morir? el creador los decretó saltaron dentro del horno y los perros ¿qué hicieron los perros? no ladraron los perros no ladraron qué alegría reciben una recompensa interna y las ranas una recompensa para ese momento o que le das a los dos igual o que le das a las ranas un mayor premio ¿qué? ¿qué hicieron los perros? no ladraron y bueno entiendo que para los perros es un poco difícil no ladrar ok los entiendo de verdad queridos perros les fue muy difícil no ladrar los apreciamos muy bien pero reciben una recompensa interna acordarse siempre del favor que hicieron los perros ¿cómo cumplieron con el precepto del creador? y las ranas pobres entregaron sus vidas buena pregunta ¿no? ¿y qué me dicen? ¿cuál es la respuesta? tenemos tiempo piensen tic 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 ¿y? ¿nadie? ¿Alex? ¿no? nadie sabe Terminó el tiempo Terminó el tiempo Tengo que decirle la respuesta ¿Por qué? Las ranas que entregaron sus propias vidas Recibieron Un premio Pero Mucho Más pequeño Que el premio de los perros Que solamente no ladraron Un premio Una recompensa eterna ¿Por qué? La respuesta se encuentra En los nombres hebreos De estos dos animales Escuchen bien La Torah nos cuenta Los sabios nos cuentan Que cuando el primer ser humano ¿Lo vemos en la Torah? En el libro de Génesis, Bereshit Cuando el primer ser humano Fue creado Después de su creación El creador Le presentó A Adán Cada animal Cada bestia Cada ave Cada animal Y le dijo Tienes que darles nombres A cada uno de ellos Así le dijo Hemos hablado Hemos hablado de esto En la charla Tu nombre Tu bendición El creador le pidió A Adán Que les dé A cada uno de los animales Un nombre No les llamó Rexi O Laki No No les llamó Un nombre No les llamó Sultán Sí A la jirafa No Los nombres que dio Adán El primer ser humano De hecho Revelaban La esencia El interior El aspecto interior De ese animal Su carácter Cada animal Representa algo Muy especial Cada animal Hasta que los sabios En el Talmud Nos dicen Que hay varias cosas Que hay que aprender De los animales Del gallo Traen todo tipo De ejemplos De las hormigas Hay varias cosas Que cada animal Representa algo Una característica Algunas Características Malas Malos rasgos Que hay que cuidarse De De ellos Y otros animales Representan cualidades Que el hombre Tiene que trabajar Para adquirir Impresionante Como cada cosa En la creación Del creador Tiene significado Tiene sentido Representa Una enseñanza Todo tan profundo Parece cosas Tan simples Tan profundo Que mundo El creador Nos regaló Si solo sabemos Ver los mensajes Y aprender Bueno Lo que estamos haciendo ahora Entonces El creador Dijo Adán Tú tienes que revelar La esencia De cada animal Si Su carácter Y darle el nombre Por supuesto En el lenguaje sagrado La Shona Kodesh El lenguaje con el cual Todo este universo Fue creado Con las letras Hebreas Que todos conocen Con esas letras El creador mismo Formó Y creó Todo el universo Entonces Las palabras En el La Shona Kodesh En el lenguaje sagrado Tienen un sentido Profundo No es solamente Un sonido Aceptado Por el público Como en otros idiomas Por ejemplo En inglés Un perro Que es dog ¿De qué llega la palabra dog? Nada Es algo Que todos Aceptaron Llamarle así También en español Perro ¿De qué llega? ¿De qué llega perro? Nada Fue decidido Que este animal Lo vamos a llamar perro Muy bien Pero en la Shona Kodesh En el lenguaje sagrado No es así Cada palabra Cada nombre Tiene un sentido Enseña algo Muy bien ¿Cómo se dice rana En el lenguaje sagrado? El hebreo ¿Cómo se dice rana? Tzfardea Tzfardea Es rana Y perro Kelev ¿Ok? Ya saben dos palabras En hebreo Tzfardea Es rana Y Kelev Es perro Muy bien Ok ¿Qué significa Cada uno De estos nombres De estos dos animales? Escuchen bien Tzfardea Nos dicen los sabios Está formado Tzfardea que es rana El nombre Tzfardea Está formado de dos palabras hebreas Tzipor Dea Tzfardea Son dos palabras Tzipor Dea ¿Qué es Tzipor Dea? Tzipor es un pájaro Tzipor Y dea Es conocimiento Ok Un pájaro de conocimiento La rana En el lenguaje sagrado Es un pájaro de conocimiento ¿Qué pájaro? No puede volar Sí Por supuesto que no puede volar Pero Tzipor La palabra Tzipor Que es pájaro Llega De otra palabra Que es Letzafzef ¿Qué es Letzafzef? Es como Piar O pitar El ruido El sonido Que hace un pájaro Tzip 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 Tzipor Llega De Tzif Tzuf Sí Letzafzef Piar Y la rana Es exactamente Lo que hace Es lo que Los hizo Volverse locos A todos los Egipcios Tal como un pájaro Por el sonido Que produce ¿Ok? Entonces esa es la parte De Tzipor Y D A Es conocimiento ¿Qué tiene que ver Con conocimiento? Resulta Que la rana Es un animal Muy inteligente Y Hay que preguntar Por supuesto A Un experto De zoología Que nos va a dar Todos los ejemplos Pero así nos dicen Los sabios Es un animal De conocimiento Esa es su esencia Interior Muy bien Esa es la explicación De rana Vamos a explicar Lo que es un perro Y ahora vamos a entender La respuesta Perro en hebreo Es Kelev También formado De dos palabras ¿Qué es Kelev? Kulo Lev Kelev Un perro Es Kulo Lev ¿Qué significa Kulo Lev Kulo Lev Es todo corazón Kola Lev Un perro Es todo corazón Hace las cosas Con su corazón Y se sabe Todos dicen Que el perro Es el mejor amigo Del hombre Y hay historias Impactantes De perros Tan fieles A sus dueños Las cosas que hicieron Hasta yo visité Una vez un lugar Donde Había una Tumba De un hombre En Escocia Y al lado de él Una tumba de un perro Y cuentan ahí la historia Que Como veinte años Después que falleció El dueño de ese perro Cada día ese perro Llegaba a su tumba Sentándose ahí Todo el día Hasta la noche Y se iba Luego Por la mañana Otra vez Por veinte años seguidos Hasta que murió Sobre la tumba De su dueño Miren que Que animal tal especial Corazón De verdad Por eso La gente Los quiere tantos A esos animales Entonces Kulo Lev Es Kulo Lev Cheze Que significa Un corazón completo De todo corazón Y ahora Podemos entender La diferencia Cuando el Creador Decretó Ordenó Que las ranas Van a tener Que meterse Por todos lados Por todos lados Incluso en los hornos Ardientes Con fuego Van a morir Las ranas Lo hicieron ¿Qué les dio La fuerza Para hacerlo? Su conocimiento Si por De a Si Un animal De conocimiento Entendieron Que si el Creador Lo dijo Hay que hacerlo No hay quejas Aquí El Rey De Universo Decidió Ustedes tienen Que entrar al horno Según el conocimiento Según la lógica Esto que tengo que hacer El Rey De Reyes Ordenó Yo como una rana Se dijeron A sí mismas Tenemos que hacerlo Y así hicieron Se metieron Dentro De los hornos Es algo obligatorio Porque fue un decreto Divino Lo hicieron Cumplieron Cumplieron con La orden Muy bien Sin embargo Los perros También El Creador Ordenó Que ni Muevan Su lengua Será muy difícil Hacerlo Pues lo hicieron Tal como las ranas Saltaron Dentro De los hornos Supuestamente Es algo más fácil Para hacerlo ¿No? Sí Pero ¿Qué le dijimos Que significa De todo corazón? No lo hicieron Solo porque El Creador Lo dijo Por supuesto Lo hicieron Porque el Creador Lo dijo Pero lo hicieron De todo corazón Con El deseo De cumplir La voluntad Del Creador Lo hicieron Con amor Lo hicieron Con la intención De Satisfacer al Creador No simplemente Porque hay que hacerlo Y esa es la gran diferencia Vemos aquí Que incluso Cuando la persona Hace Una acción De autoentrega Hasta Está dispuesta A Sacrificio Sacrificar Su vida Por Un decreto Divino Por ejemplo Pero lo hace De una forma Así Seca Es algo Técnico Algo que hay que hacer Es algo que hay que hacer Según Conocimiento Hay que hacerlo Entonces Por supuesto Va a recibir Su recompensa Cumplió Con lo que había que hacer Pero por otro lado Cuando se hace algo Incluso que tienes que hacerlo Estás obligado a hacerlo Porque lo hace De todo corazón Con la voluntad De hacer las cosas bien Con el deseo De alegrar El que Te envió Que es otro mundo Y ahí Recibes una recompensa Eterna Los perros Recibieron Una recompensa Eterna Por no ladrar Porque lo hicieron De todo corazón Mientras las ranas Lo hicieron Porque hay que hacerlo Y era un hecho Mucho más Valiente No importa Lo hicieron De una forma técnica Como un robot Hay que hacerlo Salta Adentro El cerebro Dice que hay que hacerlo Lo hago Los perros Lo hicieron Desde el corazón Desde el corazón Y por lo tanto Recibieron La recompensa Eterna Que hasta hoy en día Reciben Su premio Y están muy contentos Les puedo asegurar Que gran mensaje Hay aquí Es un mensaje Que solo la Torah Nos puede enseñar Y vemos la fuente De donde sale Este gran conocimiento Miren lo que es la Torah Comparar Dos plagas Y extraer de ahí Un conocimiento Para vivir hoy en día La Torah No es un libro de cuentos Ni un libro De historia Es para vivir Hoy en día Correctamente Y ahora llegamos De hecho Al gran secreto Cómo podemos salvarnos De la desesperación Y la depresión Y la tristeza Dijo Rabinachman De Breslev ¿Qué significa eso? No existe Desesperación Alguna En todo el mundo En absoluto No existe Ninguna razón Para desesperarse En absoluto Nada Y cómo no Si fracasé Fallé Hice mal Me resbalé Perdí Metí la pata Y la otra pata Y la cuarta pata Cómo no Este es el secreto Este es el gran secreto Si haces Las cosas Desde el corazón Si haces Las cosas Con un deseo Con un buen deseo Con la buena voluntad Es lo más elevado Que hay Y no solo eso Incluso si no logras Hacer algo No logras Hacer algo No logras cumplir Con algún precepto No logras Tienes un objetivo Tienes un plan Fracasaste Pero si Te mantienes firme En tu deseo De hacer el bien De hacer las cosas Como se debe Entonces Eso tiene Incluso más valor De poder cumplir Y llevar a cabo Ese proyecto Esa cosa Pero sin corazón Sin voluntad Sin razón Hemos hablado de esto En nuestra charla Razón La contraseña universal Razón La voluntad El deseo De santidad De hacer El bien Eso Marca la diferencia Entre Una persona Y la otra Entre Un acto Y otro Esa es toda Esa es toda la diferencia Vimos Los perros No decían una gran cosa Pero decían de todo el corazón Y esto es un principio Tan 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 Importante Tan importante Se cuenta Hemos leído Una de las secciones Semanales De la Torah Que llamamos Parashat Shkalim La parashat de Shkalim ¿Qué es Shkalim? Shkalim es el nombre De Una moneda La moneda De los israelitas Hoy en día El dinero aquí en Israel Lo llaman Shekel Hadash Nuevo Shekel Pero ya en la época Bíblica De la Torah Se usaba Una moneda Que se llamaba Shekel Shkalim Son varias monedas De Shekel Y el creador Ordenó Que cada uno Cada Uno de Israel Tiene que dar Una moneda Una caridad De medio Shekel De medio Shekel Así le ordenó El creador A Moisés Que le diga al pueblo Muy bien Y El creador Le demostró A Moisés Cómo tiene Que verse La moneda De Shekel Para que la puedan Preparar El pueblo de Israel Se encontraba En el desierto Después del éxodo Después que se harían De Egipto Tienen que preparar Esa moneda Entonces el creador Hashem Le muestra A Moisés Cómo tiene que verse Esa moneda Para que la puedan Preparar Y Dar esa caridad Y le muestra Hashem El creador Todo poderoso El rey de reyes Le muestra a Moisés Una moneda De fuego Le hace una presentación Un video De presentación Y le muestra Una moneda Pero una moneda De fuego Y todos Preguntan ¿Por qué Le mostró Una moneda De fuego? No van a preparar Monedas de fuego Van a preparar Monedas normales Entonces ¿Por qué En esa presentación Divina El creador Le mostró A Moisés Una moneda De De fuego? Entonces Uno de los grandes Sabios Jidushé Arim Y en otros lugares También Otros sabios Nos explican Que el creador Le mostró A Moisés Una moneda De fuego Porque quiso Enseñarle A Moisés Para que nos Enseñe A todos nosotros Que cuando Das algo Cumplís Con un precepto Divino Cuando tienes Que cumplir Con un precepto Divino Tienes que Hacerlo Con un deseo Ardiente Con fuego Hay que cumplir Con la voluntad Divina Con Con fuego Interior Hay que trabajar En eso No hacerlo De una forma Así Sí Hay que hacerlo Una moneda Sí Por favor Hazlo Desde el corazón Trata de estudiar El significado De lo que Estás haciendo Trata de Entender La sabiduría Interior En lo que hay E incluso Si no puedes Entender O no hay Explicación Estás cumpliendo El deseo Del rey De reyes El creador Mismo Tiene una Relación Contigo Te pide algo ¿Qué eres? Sangre y huesos Después de 120 años Te vuelves En polvo ¿Qué eres? ¿Qué gran valor Tienes? Tu valor Es que el creador Te da el valor Porque tiene Una Relación Contigo Te pide hacer algo Que es para tu bien Por supuesto Para que puedan Mantener una relación Entonces ¿Cuánta alegría Tienes que tener? Entonces tienes que dar Esa moneda Y decir Estoy cumpliendo Con el precepto Del rey Con el decreto Del rey ¿Quién soy yo? Y el creador Me pide hacer algo Qué alegría Qué honor Piensa que El presidente De los Estados Unidos Te llama al celular Y dice Eh Juan Sí ¿Qué? Es Barack Obama Sí Barack Te pido si me puedes Traer No sé Una taza de café Por supuesto Voy a tomar El primer avión Si un rey Si un presidente Es una persona importante Te hubiera pedido algo ¿Me habla? ¿Me habló a mí? ¿A quién le hablo? A ti Sí te habló Entonces el rey De reyes El rey de reyes Te pide algo Te dice algo Para tu bien Quieres que hacerlo Con fuego Estar entusiasmado Alegre Con energía Y ese es el secreto Valorar Valorar Las cosas que hacemos Y meter En lo que estamos Haciendo Meter Razón Voluntad Deseo El creador Quiere una cosa ¿Qué es lo que quiere el creador? Nos dice el sagrado libro del Zohar En arameo Rahmaná El misericordioso El creador El misericordioso Quiere el corazón El creador no está interesado En el hecho mismo En la acción Sino en el corazón Sino en el corazón Que hay en ella Sino en la voluntad De hacer las cosas bien Hasta que incluso Hemos dicho Si no logras hacer Lo que tienes que hacer Prosigues Con ese deseo De sí poder cumplir Ya tiene un gran valor Más que Hacer la acción Sin corazón Vas a recibir Tu recompensa Por hacerlo Pero Hacer algo Por supuesto La recompensa del creador Es buena No importa lo que hagas Pero puedes Recibir Tanto más Y lo más La recompensa mayor Que puedes recibir Es que cuando Se hace las cosas Con razón Con un verdadero deseo Con un verdadero deseo Entonces estás De hecho Edificando tu corazón Construyendo tu corazón Para que sea Un santuario Para el creador Porque en la Torah Tenemos varios Tenemos cinco Parshiot Secciones Que leemos Donde se pide también Dar caridad Para construir El tabernáculo El santuario Ese templo móvil En el desierto Y dice ahí Dice ahí Vamos a verlo ¿Qué dice? En la parasha En la sección De Terumah ¿Qué dice? Estamos hablando De Éxodo 25 Habló el eterno Moisés diciendo Habla a los hijos De Israel Para que tomen Para mi ofrenda De todo hombre Que disponga Su corazón Tomarán mi ofrenda En estas cinco Secciones semanales Vemos que Todo lo que El creador Le pide Al hombre Que dé Que lo haga Con corazón Que lo haga De todo el corazón Para poder construir El tabernáculo El santuario Y el creador Nos dice en la Torah Hagan por mi Un santuario Y moraré Entre ustedes Entre ellos Dice No dentro No dentro Del santuario Porque cuando la persona Da de todo corazón Hace las cosas Con voluntad Con deseo Con ganas De hecho Está construyendo Su propio corazón Para que sea un santuario Para que la luz divina Puede Pueda brillar En ella ¿Saben qué es sentir La luz divina Brillar dentro De tu corazón? Sentir La presencia divina Dentro de una persona La persona No siente más No siente más Preocupación Dolor Miedo Está siempre alegre Es el estado Mayor Del alma Que puede uno llegar Que Hashem nos ayude Besat Hashem Purificar Y santificar Nuestro corazón A través De hacer cosas buenas De todo corazón De tener razón El deseo de santidad De hacer el bien De cumplir Con nuestra misión personal Y así edificar Nuestro corazón Hacer un santuario Para que la luz divina Brille ahí Y cada uno Que hace este esfuerzo Agrega más luz Para que podamos ver Muy pronto La reconstrucción Del sagrado templo Aquí en Jerusalén Y la llegada Del verdadero Mashiach Rápidamente En nuestros días Amén Tonton! ¡Hasta la próxima! Tonton! ¡Hasta la próxima! Hasta la próxima! Gracias por ver el video